Esta canadena ya está botando La chucha de la tamborera y la nena está matando Todo el tiempo que está pasando Y todo el tiempo que está de fiesta y el amor que está de fiesta De castigo, de injusticia, de ignorancia y de violencia De irrespeto y de amoría, de abandono y de violencia Y todo el tiempo que está de fiesta y de violencia Y todo el tiempo que está de fiesta y el amor que está de fiesta y el amor que está de fiesta Música 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 Música